Hablemos a solas, así no es llorar ni calma Ahórrate tus palabras, que en mí puedes confiar Mujeres como yo nunca vas a encontrar Detrás de ti las lobas siempre van a estar Cuando tú no estás, te salgo a buscar Yo soy una leona que cuida su hogar Te gastan tu dinero hasta decir no más Te dejan el pelero cuando ya no hay na' En que yo de ti, si estoy enamorada Tú eres mi mundo entero, mi felicidad Baila mami pa' mí, te quiero ver feliz Báilalo, báilalo, baila wiki wiki Baila mami pa' mí, te quiero ver feliz Pa' ti todo te luce Yurani, cógela suave Yurani, tú eres mi reina Yurani, cógela suave Yurani, coge Montaron una historia en el Instagram Vinieron con el cuento pa' vernos pelear Me dijeron venir, pero fue tras de na' Pero andan conspirando para vernos mal Mucha gente envidiosa que se los dejan Cuando me ven contigo quieren explotar Quieren ver el fin de esta película Lo único que hacen siempre es criticar Wiki wiki, baila mami pa' mí, te quiero ver feliz Bailalo, bailalo, baila wiki wiki Baila mami pa' mí, te quiero ver feliz Pa' ti todo te luce Yurani, cógela suave Yurani, tú eres mi reina Yurani, cógela suave Yurani, coge Mujeres como yo nunca vas a encontrar Detrás de ti las lobas siempre van a estar Cuando tú no estás, te salgo a buscar Yo soy una leona que cuida a su hogar Te gastan tu dinero hasta decir no más Te dejan en pelero cuando ya no hay na' Es que yo de ti, siento y enamorá' Tú eres mi mundo entero, mi felicidad Baila vio un día, sí South Atlanta, el presidente El que no miente, el del azar Sin ti, mami, no soy nada Nada, nada sin ti Te ganaste todo mi cariño Sin ti no puedo vivir Que sin ti, mami, no soy nada Nada, nada sin ti Te ganaste todo mi cariño Sin ti no puedo vivir Báilame, báilame, soy tu nena Báilame, báilame, pescatela Báilame, báilame, pescatela Báilame, báilame, soy tu nena Báilame, báilame, pescatela Bailame, báilame, 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 te quiero ver feliz Báilame, 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 te quiero ver feliz A ti todo te lo sé Yurani, cógela suave Yurani, tú eres mi reina Yurani, cógela suave Yurani, cógela suave Sin ti mami no soy nada Nada, nada sin ti Te ganaste todo mi cariño Sin ti no puedo vivir Que sin ti mami no soy nada Nada, nada sin ti Te ganaste todo mi cariño Sin ti no puedo vivir Báilame, báilame, soy tu nena Báilame, báilame, pescatela Báilame, báilame, soy tu nena Báilame, báilame, pescatela